Cumple su propósito de ser una nueva versión para un público moderno de Twister Dirigida por Lee Isaac Chung, mejor conocido por Minari Escrita por Mark L. Smith, mejor conocido por The Revenant Y Overlord, esta película está buena De una historia de Joe Skosinski, mejor conocido por Tron Legacy y Top Gun Maverick No hay ningún tipo de conexión con la película del 96 No salen personajes de la del 96, una secuela de legados Simplemente una historia original en donde hay tornados En donde los tornados de esta fuerza de la naturaleza Que la proyectan como una fuerza imponente, como lo que es un monstruo de la naturaleza Ocurre, la película está protagonizada por Daisy Edgar Jones, Glenn Power y Anthony Ramos Mis expectativas con esta película no eran muchas De hecho, yo no sabía que era el director de Minari que la estaba dirigiendo Lo cual me enteré en esta función especial en donde empezó con una entrevista al director y a los actores principales Eso me dio toda la información que realmente necesitaba para ver la película Y lo que tengo que decir de este filme es que cumple su propósito de ser una nueva versión Para un público moderno de Twister Pero a la misma vez evocando este estilo noventoso Más no es una película que simplemente es blockbuster y entretenimiento puro sin nada más Es una película que tiene algo que decir, es una película que explora ciertos temas Algunos mejor que otros y los que mejor exploran son los que son más personales para los personajes Y los peores que exploran son los que tratan de abarcar un poco más aspectos sociales Me encantaron todas las escenas de Tornado La primera se siente como una escena de horror Y cuando acaba ese primer enfrentamiento con ese primer Tornado El personaje como lo vemos es como en The Texas Chainsaw Massacre 2013 Remake Cuando encuentran a la mujer caminando en la calle Esa fue la sensación que me dio Lo cual para mí fue perfecto porque se siente el impacto y la destrucción de estos Tornados Y si bien por una parte es bien predecible Tú empiezas la película y tú sabes Ah, estos personajes van a morir Uno lo sabe, pero a la misma vez Logra salirse con la suya en darte un twist a lo predecible fuera de esa primera escena La película tiene sus temas, los más obvios y más personales son El trauma, el PTSD, enfrentarte a tus miedos La naturaleza, la reverencia, miedo y respeto Que uno debe tener a la misma Así como también habla de la destrucción de los Tornados Como las personas se aprovechan de las desdichas de uno Para crear fortuna Es un filme que tiene algo que decir Una de mis escenas favoritas ocurre al final sin dar mucho spoiler Después del último Tornado Cuando vemos a X personajes saliendo de X lugar Es como si el personaje renaciera Y eso me gustó mucho También hay una escena en el cine Que me encantó porque está andando Frankenstein Y obviamente pues está este paralelismo Entre el monstruo de Frankenstein Y el Tornado Y al final como la película acaba en esa escena Es con donde se pone que esté la pantalla Pues el Tornado se lo llevó Los personajes están viendo la película Que es la misma naturaleza Que es la mejor película de todas Tiene sus cosas Tiene sus cosas bien poderosas Y esto es gracias a la dirección de Lee Porque esto en manos de otro director Hubiera sido una película más del montón La música es bien adecuada Música de country De hecho la primera canción que tira el Don Omar Que fue algo que a Anthony Ramos ¿Verdad? Se le ocurrió Porque los personajes van a una tormenta Este Tornado Y es Salido el sol Esa canción de Don Omar Que hay una ¿Verdad? Hay una dicotomía En lo que están cantando Y lo que está pasando Eso me gustó mucho La película ha durado horas Fluye bastante bien Gracias a la edición El aspecto que yo no compro Es en el desarrollo de los personajes Creo que Es bien clichosa En ese sentido Mientras que Todos los aspectos De los personajes Y su ¿Verdad? Y sus arcos de historia Funcionan Hay Las relaciones Entre estos personajes No están bien desarrolladas Específicamente los secundarios Le faltó el personaje De Glenn Power Que Glenn Power La partió nuevamente Está super guisando Es básicamente Este científico vaquero Youtuber Y eso es lo que me refiero Es que Una película Que trata de apelar A la audiencia nueva Pero a la misma vez Tú no compras Que ninguna de esta gente Sea youtuber So Pues medio raro Ese elemento Los personajes Funcionan Y Porque tenemos Este grupo Amateur De cazadores de tornados Versus A este grupo De profesionales ¿Verdad? Con tecnología militar Que cazan tornados So Hay como que Esta media competencia Que hace entretenida La película Pero a la misma vez Le resta seriedad Y eso no es nada malo Es una película Que sabe Lo que es Y sabe Al público Que va dirigida Y sabe Que No siempre Se tiene que tomar En serio Y eso es lo que hace Que funcione Que tiene Un buen balance Pero A la misma vez Hay momentos En donde para mí Debió ser un poquito Más seria O profundizar un poquito Más Pero por otra parte Y siendo abogado Del diablo Si hubieran hecho eso La película Se hubiera transformado En algo que no es En un drama Psicológico Y no El drama psicológico Está Pero está En las porciones Adecuadas Los efectos visuales Si ya hay El uso de efectos Prácticos Está En la madre Ese elemento De esa audiosciencia Pues Sabes Se siente como si Estuvieras viendo Una película noventosa Se siente como si Estuvieras viendo Una película De desastres Naturales O de ciencia ficción Pues irte A Twister A Volcano A Dante's Peak A Independence Day Tiene ese mismo flow Tiene ese mismo entretenimiento Ahí Como les dije Todas las escenas De Tornado Están en la madre De la destrucción Se siente En el particular Que me gustó mucho Porque tú Piensas que sabes Lo que va a pasar Y pasa Pero la escena Continúa Entonces Subiste tu expectativa Y hace que la escena Se eleve Creo que el elenco Hizo un gran trabajo A mí Yo soy gran fanático De Anthony Ramos Y me gustó En esta película A veces Sobre extiende Su bienvenida El personaje Y creo que había Un arco de historia Un poquito más interesante Con el personaje Se siente una tensión Artificial Y entonces Tenemos el personaje De Glenn Power Que de momento Aparece en lugares Cerca de la protagonista Se siente bien Clichoso Y bien conveniente Esas son las partes Más Blockbuster De la película Que para mí No funcionan Pero la química Y la actuación Está bien So Pasa con fichas Tengo que hablar De David Codonsuet Que va a ser El próximo Superman No lo veo Él tiene la voz Y tiene la altura Pero físicamente No lo veo Y a mí me gustó mucho Su actuación en Pearl Su actuación en esta película Cumple su cometido Es básicamente Un asshole Pero cuando tú lo ves A él Tú no ves a Superman Y a lo mejor Eso es bueno Porque de verdad No sabemos cómo va a ser El guión De James Gunn Pero cuando tú ves A Henry Cavill Antes de hacer de Superman En Immortal Específicamente Tú ves a Superman O a Tom Hardy Antes de hacer de Bane Yo lo vi primero En Bronson Y en Warrior Y yo dije Ah va a ser un buen Bane Ya que lo mencionaron En la entrevista Antes de la película Pues esos son mis 20 No lo veo Pero volviendo a Twister Esta es una película Entretenida Altamente disfrutable Con sus toallas Con sus clichés Pero que se impone Gracias a un buen elenco A una buena dirección Con una buena visión Con un buen ritmo narrativo Con aspectos especiales Que son invisibles Y que nunca se siente Que están viendo Un espectáculo de CGI Una película Que funciona En todos sus aspectos O en la mayoría De sus aspectos Pero están esos elementos Que no funcionan Y que nunca le encajan 100% Y son los que le restan A la película Más esa escena final Yo pude haber vivido Sin esa escena final Pero esto es una película Que es para todo el público Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar Una C Plus Pero Esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas De nuestro contenido Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima